Este es el cierre ya de toda la etapa, por lo menos de evaluación, porque no va a quedarse solamente en esto, porque estamos trabajando un material de difusión donde por medio de infografías se va a hacer la publicación de los 30 proyectos que se llevaron adelante. Así es que bueno, este digamos que es el cierre de la etapa general, se han presentado ya todos los gastos que tuvieron en su presupuesto y también el informe final. Pero bueno, no queremos que termine ahí, así es que algunos vamos a seguir reforzándolos, ya que dentro de lo que es la instancia de extensión universitaria, nosotros creemos que hay proyectos que no se pueden cortar, porque más allá de que no hayan salido seleccionados en la futura, ya la nueva convocatoria, ya la nueva forma en que vamos a llevar adelante, esto se tiene que seguir trabajando. Nosotros tenemos un pendiente fuerte con lo que siempre decimos con Valle San Juaninos, así es que hasta recién relataban lo cercano que es, pero se hace cuesta arriba en muchas instancias, sobre todo trasladando gente y la convocatoria. Pero no hay que bajar los brazos y seguimos trabajando en eso, más aún así, de extensión, este fin de semana pasada, ha tenido un taller de danza que ha sido muy importante, ha generado y hemos traído muchas expectativas que las queremos seguir volcando para seguir trabajando en los Valle San Juaninos. Estamos en plena actividad, esto va a durar dos días, porque les estamos dando el tiempo suficiente para que podamos escucharlo, y porque estamos haciendo una apuesta en común, estamos todos sentados aquí, viendo cómo los otros proyectos se han desarrollado y también para compartir tantas las inquietudes como las problemáticas que se nos sale en cada uno de los proyectos cuando salimos a territorio, que bueno, en muchas actividades son vinculantes y que no lo podemos dejar de escuchar a todos. Una de las palabras más importantes que tenemos en todo el transcurso del día es escuchar cómo el becario participó, qué expectativas les quedaron, qué objetivos se cumplieron y qué les parece que podría mejorar para las próximas convocatorias.